Se retiraron los ejercicios y dos extranjeros Pero se quedaron los monstruos y los guerrilleros Cada quien quería usar una nueva bandera Y cambiar los sueños de libertad por las chequeras ¡Vamos a oírnos! ¡Antuán Juegos! ¡César Juegos! ¡César Juegos! ¡César Juegos! ¡En todo el territorio centroamericano! Y ya no basta con solo discutir el tema Hay que lograr cambiar de una vez la escena El ser de los gobiernos tienen máscaras transparentes Y los hombres miramos más de lo que piensa la gente Y pedimos ¡Altuán Juegos! ¡César Juegos! ¡Altuán Juegos! ¡César Juegos! ¡En todo el territorio centroamericano! ¡Uh! ¡Altuán Juegos! Y ya no queremos volver Escuchar de las guerras Que solo queremos paz Y trabajar las tierras Cada quien sabrá Buscar un nuevo camino Y forjar con sus manos Un mejor destino Alto el fuego Cesa el fuego Cesa el fuego Alto 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 el fuego Cesa el fuego Todo el territorio Centroamericano ¡Alto al vuelo! ¡Se sacó! ¡Alto al vuelo! ¡Se sacó! ¡Alto al vuelo! ¡Se sacó! ¡En todo el territorio! ¡Centroamericano! ¡Muy bien! ¡Gracias!